Saludos, soy Carolina Batista. El presidente de la República, Danilo Medina, compartió ayer la preocupación de la sociedad por los últimos casos de criminalidad registrados en el país, donde sin embargo afirmó que la tasa de homicidios ha bajado de un 24% a un 15% en los últimos cuatro años. Para ampliar esta y otras informaciones pueden entrar a nuestro portal acento.com.do. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Acento TV en Facebook, Twitter e Instagram.